Ok, mi amiguita Alejandra, dice, Yali, estamos esperando el Storytime de Esteban y la innombrable Cusca. Ay, ay, Dios mío, las traigo aquí. Ay, no, no es cierto, chicas, no es cierto, no, hombre, ya, ya lo superé, ya, todos felices y contentos, todos bien chido, pero sí, sí les debo ese Storytime, yo creo que sí se los voy a estar contando, ojalá y no pase de este mes, a ver, aquí estamos, abril 15. Miren, si no es en este mes, en el otro, promise, ¿vale? Entonces, esperen ese video, pero pues sí, para las que no saben, el Estebancito me fue infiel, ¿ok? En el 2014, y hasta ahí les dejo, ¿vale? Hagan sus cuentas, ay, Dios mío, Dios mío, estuvo fuerte, estuvo fuerte, chicas, y el Esteban está, está, ¿cómo se dice? Esta prueba, está prueba de por vida, entonces, una más, y este el Estebancito, patitas en la calle, así es, mis chicas, y pues bueno, así es que, si un día me ven por aquí solterita, ya saben por qué, ¿ok? Pero bueno, esperemos y no pase mucho, y si estás viendo este video, sabes que te amo, y ojalá, y no la vuelvas a cajetear, ¿ok? Ahí está la respuesta. Ok, ok, siguiente pregunta, de Inés Rojas, pues dice, Yali, todavía no estás preparada para contar lo que pasó con Estebancito, saludos y disculpa, ¿ok? Chicas, pues tal cual contarles lo que pasó en aquel diciembre con el Estebancito, tal cual con lujo de detalle, todavía no estoy, todavía no estoy preparada porque habría mucho, chicas, mucho, mucho, mucho contexto por delante. Yo creo que solamente gente con mente abierta me va a entender. Mi mamá ya sabe, mi mamá ya sabe de pe a pa lo que pasó con Estebancito y conmigo, obviamente. Yo a mi mamá le tengo muchísima confianza, es mi mejor amiga. Mami, si estás viendo este video, un besote, mami, gracias por todo el apoyo incondicional que siempre me has dado desde niña, en la pubertad, en la adolescencia. Presencia. Y pues ahora que ya soy toda una adulta, casi una anciana y me sigues apoyando, mamita, en verdad. Muchas, muchas gracias. Lo que sí les voy a decir, chicas, es esto. Esteban y yo hemos estado hasta la cima, chicas. Hemos estado en nuestra relación, en la cima, en medio, en el piso, subterráneas, chicas. Hemos tenido subterráneas y miren que esa fue una de las hijos del subsuelo, chicas, en verdad. Y nos impulsamos y nos levantamos y acabamos de llegar de viaje de Cancún solito, los dos como novios, bien chido, bien padre. Pero sí nada más les voy a decir una cosa. Yo creo que sí, porque yo creo que se lo merecen. Yo creo que se lo merecen. Ándame, digamos que aquí no la voy a borrar, no la voy a editar. Tengo las puertas abiertas. Esta puerta la tengo abierta. Este, sí les voy a decir una cosilla, ¿ok? Ya ustedes saquen sus conclusiones si quieren, pero les digo, tiene que ser con lujo de detalle. Pero el Estebancito y yo, chicas, estuvimos detenidos por 48 horas. Es todo lo que les voy a decir. Este, y sí, ¿ok? Es todo lo que les voy a decir. No sé si en un futuro me siente, me sienta a gusto, me sienta cómoda para contarles con lujo de detalle lo que pasó y toda la onda. ¿Ok? Pero bueno, ahí se los dejo nada más. Ya estás de chismosa. Sí, ya estoy de chismosa. Nada más por encimita, nada más por encimita. Oigan, es por eso que en aquel entonces, el diciembre antepasado, dejé de hacer vlogmas, porque estuvimos encerradillos. Estuvimos encerradillos, chicas. Pero bueno, detrás de eso hay mucho contexto. Entonces, pues bueno. ¿Te van a preguntar por qué? No, les digo que todavía no estoy segura y que solamente es para gente de mente abierta, ¿verdad? Para eso. Entonces, pues bueno. Si un día te cuento por WhatsApp, por Instagram, lo que sea, pues necesito saber que tú seas de mente abierta y que no nos vayas a juzgar. ¿Ok? Porque aquí, no, chicas, sí, sí. Sí saldríamos muy fundados, muy criticados. Les digo, mi mamá jamás me criticó, jamás me juzgó, jamás me cuestionó. Y pues bueno, ¿ok? Aquí estábamos el dilema, no sabíamos que si eran 36 horas o 48 horas, pero sí, fueron 48 horas. ¿Ok? Nos metieron en la noche y salimos. ¿Fue en la madrugada? Sí, y salimos en la... ¿Qué fue? Bueno, hasta ahí. ¿Ok? Pero sí, ahí está el dato. Ok, la siguiente pregunta es de Berta Anchundia. Y dice, buenas tardes. Mi pregunta dice, ¿te has sentido feliz siendo hija única? ¿Nunca te hizo falta un hermano o una hermana? Saluditos desde Ecuador. Un besote, un besote hasta Ecuador. Y fíjate que ahorita me preguntas eso y me preguntabas, me hacías esa pregunta, pues que tengo 36. Mira, ¿qué dice mi mamá? Dice mi mamá que yo a los cuatro años sí le pedía a una hermanita, un hermanito. No le creo, no le creo. No, chica, yo soy feliz. Yo soy feliz, feliz, feliz de ser hija única. ¿Por qué? Porque no tuve que compartir el amor de mi papá, ni el amor de mi mamá, el cariño, toda la onda. Entonces, yo ahorita me siento plenamente feliz. Hace 20 años yo me sentía feliz, orgullosa de ser hija única. Siempre digo, soy hija única. Soy hija única, ¿por qué? Porque me siento muy orgullosa. Por ahí me hacían comentarios, ay, pero qué egoísta, que no sé qué. Sí, la verdad que sí, soy egoísta. La verdad que sí, soy muy celosa, muy posesiva, si quieren llamarme. Mi hijo del chavo y pinche deja loca. Me dijeron loca, chicas, me dijeron loca por ahí. Pues sí, la verdad sí estoy loca. Pero eso no se los he contado, eso no se los he contado. Pero, oigan, sí, la verdad que soy muy feliz de ser hija única. Ahorita dicen, ah, me decían, es que qué egoísta, porque tú sí tienes muchos hijos y no sé qué. Pero, pues bueno, yo quería una familia grande. Este, yo me acuerdo que sí le decía a mis amigas, porque me decían, ay, la misma pregunta. No, de que, oye, ¿no te sientes solía? Y yo, no, fíjate que no. Le digo, si hubiera tenido una hermana, me hubiera gustado tener hermana, ya sea un año más grande que yo o un año menor que yo. Haz de cuenta, Aldo y Mauro, Patricio y Uriel, que se llevan un año ocho meses. Haz de cuenta, sí. Ahorita mi hijo Aldo está en quinto, Mauro está en cuarto. Patricio está en primero preescolar. El próximo, este ciclo escolar que va a ingresar, que va a comenzar, Uri va a ingresar a primero. Entonces, se van pisando, se van pisando. Así me hubiera gustado. Pero ahorita no, chicas. O sea, ahorita yo soy inmensamente feliz. Y, pues bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Amo a mi mamá. Amé a mi papi. Que en paz descanse. Fui muy afortunada, un mosquillo. Fui muy afortunada en tener a mi abuelita paterna que me dio todo su amor, todo su cariño, todas sus alegrías. Ay, ay, ay. No, hombre, chicas. Yo no podría compartir ese amor tan grande. O sea, yo lo quería nada más para mí solita. Y sí, soy muy feliz, amiguita. Muy, muy feliz. Muy bien. Dice, este, siguiente pregunta. Mi amiguita Irma Naftali Contrerasa. Ella siempre me dejaba comentarios muy bonitos. Muchas gracias, Irmita. Muchas gracias. Dice, mi hermosa, espero no te ofendas. Tus bebechitos fueron planeados. ¿Será que se te olvidó cuidarte? Otra pregunta. No piensa tu esposo operarse para cerrar la fábrica de bebechitos. Se les quiere mucho, hermosa familia. También a su linda mamita. Gracias por compartir, hermosa familia. Y sí, amiga, pues Estebancito, para las que saben o las que no saben, Estebancito ya está castrado. Ya, chicas, ya, ya lo castramos, ¿no? No es cierto, ya, ya, ya se hizo la bisectomía. Yo siempre le digo, Esteban, amor, existe ese .00001% que puede pegar. Esteban sí fue a sus chequeos y salió en ceros, salió en ceros el conteo. Entonces, ojalá, ojalá y Diosito ya no nos mande. Diosito, así estamos bien ya con cuatro niños. Ya, ya no quiero la niña, ya no la quiero. Ahorita, chicas, viendo la situación de puros niños aquí en casa, ay, Dios mío, Dios mío, mejor no. Mejor así nos quedamos con cuatro hermosos Maus, Mauricio, Mauro, Mauren y Mauriel. Ahí nos quedamos, estamos más que bien. Y la primera preguntita que me hacía era que si fueron planeados, ¿ok? Para las que saben o las que no saben, tuve cinco embarazos. El primer embarazo, obviamente, fue muy planeado dentro del matrimonio. Este, no se logró. Yo me embarazo en octubre y en diciembre me hacen un legrado, ¿ok? Todavía no estaba formadito. No me dijeron si era niña o niño porque, pues, no estaba formado. Solamente, pues, estaba ahí el producto que dejó de crecer. Se empezó a chupar el huevito, nunca tuvo latido, así es que, adiós, bebé, no fue. Después de ahí, obviamente, le echamos muchas, 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 muchas ganas al Estebancito y yo. Y salió Aldito. Aldo, si fue planeado, obviamente, Mauro se nos chispoteó. La verdad que sí, se nos chispoteó. Tú me preguntabas, oye, ¿cuántos hijos tienes dos? ¿Y quieres más? No, no, yo con Aldo y con Mauro estoy súper bien. Ya, hasta ahí. Ándele, cinco años después, nunca me cuidé. Este, cinco años después, pues, viene Patricio a nuestras vidas. Mi papi no lo conoció. Se fue mi papi cuando yo estaba embarazada de Patricio. Patricio y mi papá se parecen un montón. Si yo hubiera sabido que se iban a parecer mucho, sin duda le hubiera puesto Manuel. Así se llamaba mi papá. Y este, Patricio se chispoteó y Uriel sí fue planeado. Yo le dije a Esteban, oye, pues, es que Aldo y Mauro tienen su compañerito de vida, su parejita. Pues, hay que darle una parejita, un compañerito de vida, un amiguito para que juegue, un hermanito para que juegue, toda la vida, primeramente Dios, este, pues, a Patricio. Entonces, le echamos muchas, 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 muchas ganas y nos mandó Diosito a Uri. Y, ay, este tremendo Uri, qué bárbaro, nos saca canas bicolores de arcoiris y toda la onda. Pero, bueno, este, pues, sí, obviamente tuvimos la esperanza de que Patricio, Uriel, Mauro fueran niñas. Y no, Diosito dijo, no, 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 tú vas a ser una, una mamá de puro niño. Y, pues, bueno, bienvenidos y aquí estamos echándole muchas ganas con nuestros bebechitos, como dice mi amiguita Irma. Y, pues, a darle, ¿ok? Así es que nada más el primero, Aldito y Uriel fueron planeados. Patricio y Mauro se chispotearon. Más que la verdad. Aquí no andamos con mentiras, ¿ok? Pues, bueno, este, ah, otra cosa, pero sí decíamos Esteban y yo en un principio que queríamos cinco hijos, ¿ok? Entonces, nos gustan las familias grandes, sí, yo te aconsejo que te quedes con uno o con dos, tan, tan, ¿ok? Soy como las del TikTok, ¿no? De que dicen, ay, sí, puedes decir, tú puedes opinar que no traigan niños al mundo, que no se casen, no se casen, no tengan hijos. Ay, no, no es cierto, uno o dos. Yo le digo a Aldito y a Mauro, cuando sean grandes hijos, nada más tengan uno o dos hijos, tan, tan. Con esos van a tener y les va a sobrar demasiado.